Hola sectarios, vamos a hacer una reseña de Tulu a través de las épocas. Es un suplemento publicado por Ets con el sello de Chaosium. Tiene 80 páginas y un precio de 24,99€, bueno, 25€. Como siempre, abajo en la caja de comentarios pondré un poco más de información. Pero bueno, este suplemento no tiene aventuras, así que le podemos echar un vistazo sin ningún tipo de problemas. ¿Qué tenemos en este suplemento? Es un suplemento de ambientación, pero en lugar de estar situado en una ambientación específica, está situado en varias ambientaciones. Aquí el nombre del suplemento, a través de las épocas. ¿Qué ambientaciones tenemos? Pues son bastantes y muy variadas. Tenemos para empezar Tur Invictus, ambientada en el año 1000. Islandia Mítica, que también está ambientada alrededor del año 1000, pero en lugar de la Europa, está ambientada en Islandia. Es decir, son vikingos, básicamente. Tenemos Tulu, luz de gas, una ambientación victoriana. Las Tierras del Sueño, es una de las ambientaciones que a mí más me gustan, que es ambientadas en el mundo onírico. Tulu Ícaro, que está situada en una nave espacial. Y Tulu, el fin de los tiempos, que es, pues, en una ambientación en la que los, bueno, los mitos de Tulu ya han, perdón, los primigenios y los dioses exteriores ya han tomado el control de la tierra. Y hay un capítulo que me lo he saltado, porque no es una ambientación, desde aquí, espadas y flechas, que sirve para Tulu Invictus, Tulu de entrada oscura y Tulu, perdón, y para Islandia Mítica, que son reglas de combate con escudos, con armas, con arcos, bueno, con armas, con espadas, con armas de, bueno, armas que no son habituales en los años 20 ni en la, ni en la época actual. Cada ambientación, las primeras ambientaciones, mejor dicho, tienen una estructura similar. Aquí vemos la de Tulu Invictus, es una ambientación que a mí me gusta bastante también, además de Tierra de Sueños. Pues tenemos cómo crear personajes. Normalmente en cada ambientación hay ejemplos de dar nombres o sistema económico de esa época o algo por el estilo. Y luego tenemos ya lo que son ocupaciones y también tenemos, bueno, aquí en Tulu Invictus podemos ver ocupaciones, pues, bueno, augur, cirujano, gradiador, especulador, granjero, cortesana, bla, 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 bla. Y también tenemos habilidades. Por ejemplo, armarse a distancia, arte, artesanía, conducir a animales, combatir, bueno, obviamente a diferentes, a diferentes ambientaciones cambian bastante las habilidades. El sistema de las habilidades sigue siendo el mismo, es decir, el juego sigue siendo un porcentual con un dado de 100. Lo único que varía es que, obviamente, en Tulu Invictus no van a haber informática y, por ejemplo, hay una habilidad que es Imperio, que es el conocimiento que tiene tu personaje de lo que es el Imperio Romano. Es posible que alguien que tenga muy poco conocimiento de Imperio y si la partida está situada, voy a decir algo, en la actual Palestina, pues no tenga ni puñetera idea de qué sucede en Roma o qué sucede en la península Hispania. Casi todas las ambientaciones también tienen una excusa para agrupar al grupo. Aquí tenemos lo que llaman sociedades de investigadores. Si me voy a Turbo de Tal Oscura y salto un poco, vamos a ver que tenemos también sociedades de investigadores. Ahora me voy a la época victoriana, a Luz de Gas. Sociedades de investigadores. Si ahora me voy a Islandia Mítica, no tenemos esta sección. Pero en Islandia Mítica, normalmente los grupos son grupos sociales dentro de la misma población. Así que, bueno, nos da un poco de excusa para poder agrupar, reunir a nuestro grupo de personajes de juego. Este sub-evento, como ya he dicho, no tiene aventuras. En algunos casos, viene con ejemplos de, perdón, con semillas de aventura. Aquí, en el de Turing Victus, vemos que tenemos ideas para el argumento y ya está. Es decir, una, dos ideas rematadas muy rápidamente y a otra cosa. Si vamos a ver el de Islandia Mítica, ni siquiera hay ideas para la aventura. Pero lo que sí que hay es que han puesto un par de monstruos nuevos. Tenemos regras específicas y monstruos de ejemplo. Y cada uno de estos monstruos da fácilmente para una aventura nueva. Pero, si estás buscando una aventura, perdón, un sub-evento para poder leer y jugar directamente en mesa, olvídate de este libro porque no te interesa. Aunque no tenga... Hay un par de ambientaciones que son diferentes, que son las últimas. Turo Ícaro y Turo al final de los tiempos. Turo Ícaro nos sitúa en una nave espacial. De hecho, lo mejor de esta ambientación es el mapa de la nave. La nave Ícaro representa... Bueno, es una nave que está abandonando el sistema solar. Y es el primer intento de la humanidad de salir con naves tripuladas fuera del sistema solar. Es una ambientación, por decirlo de una manera, o una semilla de escenario, mejor dicho, creo yo, que se puede jugar con varias orientaciones. Se puede jugar de una forma bastante cooperativa, pero la tripulación... Está formada, nos indica en algún sitio que son unas 18 o 20 personas. La tripulación está reclutada por diferentes grupos, ya que esta nave tan chuchi es muy cara. Y entonces tenemos... Hay una gran corporación tecnológica. Hay unos fondos de inversión que espero que están muy obcecados, obsesionados, y que exprime sobre todo la obtención del conocimiento. Hay una coalición de países europeos. Y luego hay otros estados-nación, países suficientemente potentes como para apoyar significativamente a la nave sin tener que agruparse con otros países. Nos da el ejemplo de Estados Unidos, de India, China, etc. Claro, cada una de estas facciones recluta una parte de la tripulación y puede ser que cada una de estas partes tenga una misión o un objetivo diferente del resto de tripulantes. Eso da pie a que esta partida pueda ser jugada con una vertiente cooperativa, normal en los juegos de rol, o con un poco de cuchilladas por la espalda y de no me acabo de fijar de mi compañero. Pero no es un escenario propiamente al uso porque nos da unas reglas básicas. Un escenario básico, es decir, nos describe lo que es la nave, la situación, el motivo de la nave. Hay un mapa muy chulo de la nave. Pero no hay personajes no jugadores. Te da unas reglas para la creación del personaje, obviamente. Con habilidades propias. Y el que te da la cuestión es ¿De qué va este escenario? Pues no se sabe. Y digo que no se sabe porque te da tres opciones. Es decir, hay una que... Bueno, aquí pone la oscuridad se acecha y hay una... Aquí podemos ver que te da un argumento. Aquí te da un segundo argumento y un tercer argumento. Pero que vamos, que son dos párrafos. Ya está. A partir de aquí, cocínatelo tú como quieras. Te da la creación del personaje, el mapa de la nave, la estructura, el marco de teatro, pero todo lo que son personajes, relaciones entre personajes, el objetivo, cuál es el antagonista, cuál es el peligro, si lo hay, porque lo ha de haber. Todo esto, pues te lo cocinas tú. Así que una vez más, se trata de un escenario que no es para coger y jugar directamente. Tiene mucho trabajo por parte del guardián. Y el último escenario le sucede algo similar. Perdón. La última ambientación le sucede algo similar. Aturu, fin de los tiempos, nos sitúa después de que los primigenios ya se han despertado. ¿Cuánto es esto? Pues de hecho no importa. Puede ser en los años 30, en 1930, puede ser en la actualidad, puede ser en un futuro, da igual. Lo importante es que los primigenios ya campan por sus anchas por la tierra, que hay gigantescas sectas que van, bueno, sacrificando a gente a diestro y siniestro, y que hay pequeños grupos de personas que intentan resistir a los monstruos y a todas las sectas. Obviamente uno de estos grupos es el grupo de jugadores. No tiene una, por tanto, una ambientación temporal fija, sino que es, bueno, de hecho es un poco indiferente. ¿Cuál es el objetivo de este escenario? Pues una vez más te da una creación de personajes, alguna regla especial, en este caso cordura reforzada, porque bueno, no te vas a asustar mucho a ver un profundo cuando hay oleadas de profundo que ya están asolando todas las, que ya han asolado todas las playas y las ciudades costeras. Bueno, mira, aquí tenemos a otro. Pues lo que hace este supervento, perdón, esta ambientación, es que te da tres posibles objetivos para tu aventura. Hay una que es buscar, bueno, aquí te explica una, pero aquí te explica la segunda y aquí la tercera. No entro en detalles, abajo en el foro de sectarios las comento un poco más en detalle en cada una con cajas de spoilers, pero así si ves el vídeo no te reviento la historia. Pero una vez más se trata de una pseudoaventura, una semilla de aventura grande, pero que requiere mucho tiempo de preparación para poder llevar la mesa. Así que, si recapitulamos, tenemos una, Turo y Buctus, una, Turo y de la oscura, dos, Islandia mística, tres, Luz de gas, cuatro, Tierras de sueños, cinco ambientaciones, y luego dos, que yo creo que más que ambientaciones, son escenarios a medio preparar, o preparar, que es Turo Ícaro y Turo el fin de los tiempos. Y luego hay un capítulo de reglas. Si hablamos del aspecto visual del libro, bueno, sigue la estela de la séptima edición, lo cual me parece cojonudo, pero tengo la sensación de que nos encontramos con un libro de, bueno, un libro barato en el que han puesto poco esmero, porque, por ejemplo, esta ilustración está muy bien para Turo Invictus, pero esta ilustración de aquí, es la ilustración de portada del suplemento de Turo Invictus, es decir, aquí ya tenemos una reutilización de libros, bueno, de ilustración. Luego aquí han metido una ilustración en blanco y negro, que aunque es chula, rompe un poco el esquema del libro, pero además esta ilustración es de la época de Jockey Internacional, es decir, aparece en la tercera edición de la llamada de Tulu, ya tiene muchos años, que es una ilustración muy chula, sí, pero podían haberla hecha una nueva en blanco y color. Esta ilustración de aquí se corresponde a la portada de Tulu Dark Age, que tiene un suplemento propio que solamente está en inglés. Hay una edición anterior, esta de aquí, esta ilustración es de la séptima edición, esta es de la quinta edición, y seguimos con más ilustraciones reutilizadas. Si me voy a la de Tierras de Sueños, toc, 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 aquí está, otra ilustración reutilizada, y que tiene un mapa que es muy chulo, pero que también es del libro de las Tierras del Sueño. Es decir, casi todas las ilustraciones, bueno, esta no me suena de nada, y la de Tulu Fin de los Tiempos tampoco, pero son las ilustraciones más tristes que hay en este suplemento. Han reutilizado, la mayor parte de las ilustraciones son ilustraciones reutilizadas, lo cual, pues, hace que a mí me rechinen un poco los dientes, la verdad. Luego, la gran pregunta sería, ¿vale la pena este libro? Si necesitas, si quieres, un libro para leer y jugar, no, porque no tiene aventuras. Tiene como mucho semillas de aventura. Si te interesa solamente una de las ambientaciones, pues entonces, tampoco, porque si te interesa Tierras del Sueño, pues búscate el manual de Jockey International, que se puede encontrar de segunda mano, y tienes, pues, todo un libro con mucha más información, que además tiene, que además tiene sus propias aventuras. Algunas de ellas, por cierto, son muy buenas. Si lo que quieres es jugar a Tour de Edad Oscura, bueno, tienes un suplemento publicado por la Factoría de Ideas, que está en castellano, que es de la quinta edición. Y en inglés tienes, también hay un Tour de Arcades, que es de la sexta o séptima edición, ahora estoy dudando. que además tiene sus propios, bueno, en la época victoriana, tenemos también un suplemento en castellano, esta es de la quinta edición, con aventuras. Y si quieres, y si te interesa el Tour Invictus, una vez más, en lugar de este libro a través de las épocas, es mejor buscarte el Tour Invictus, propiamente dicho, esta es de la sexta edición, que recordar, sé que hay una reedición de la séptima edición, están en inglés, pero, si el inglés no es un problema para ti, en lugar de, tener solamente unas cuatro, cinco, diez páginas de una ambientación, pues tienes todo un libro con mucha más información, mucha más ambientación, más reglas, más orientado a esa ambientación y además con aventuras listas para ser jugadas. Así que si te llama Tour a través de las épocas este libro solo por una de sus ambientaciones, yo te aconsejaría que en lugar de este libro fueras a una de los libros propiamente que expande esa ambientación. Si lo que quieres es picotear un poco y no te importa tener todo el esfuerzo de desarrollar tus propias partidas, pues, eh, entonces el Tour a través de las épocas te ofrece lo que justo y exclusivamente lo que necesitas, la creación de personajes, habilidades y un poquitín, muy poquitín, de información histórica de ambientación de dicha época. Así que en general, pues, se trata de un suplemento que me ha dejado un poco frío, por lo tanto. Pero aún así, bueno, cada cual es libre de, como siempre, decidir si le interesa o no cada uno de los libros. Como siempre, abajo en la caja de comentarios pondré un enlace al Fuerzo Sectarios, donde abro un poco más en detalle, pongo enlaces también a diferentes suplementos y sus reseñas, por si alguien está interesado. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!